Llega una mina a la iglesia y le dice, padre, espérate que te voy a arrancar los huevos, padre, estoy muy excitada, padre, yo voy a decir, padre, no doy más, padre, el jura no sabía qué hacer, pero hija, estás en la casa del señor, padre, que necesito un hombre ya mismo, ay, necesito un hombre ya mismo, saca el vestido y explota en dos pechos de los ojos, una, divina, 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 dice, padre, necesito un hombre ya mismo. padre, necesito un hombre ya mismo, pero hija, estás en la casa del señor, no sé, el cura no sabía qué hacer y la mina cada vez más, padre, necesito un hombre ya, dice, qué hago, Jesús, qué hago, sacame los clavos.